Acabamos de recibir un filtro nuevo el cual se instaló el fin de semana para dar mejor mantenimiento a lo que es la alberca y mayor atención a lo que son los usuarios con respecto a la limpieza de la alberca. Tenemos un maestro que también es salvavidas, es el que maneja lo que es el mantenimiento, le checa tres veces al día los niveles de HP y de cloro a lo que es la alberca para poder tener concentrados buenos químicos en la alberca y eliminar bacterias y poder así dar un servicio mejor. Todos los días se le está dando mantenimiento, se le pone la aspiradora y se le agregan los químicos que sean necesarios día con día por el uso que se le da. Si no se le diera, la alberca estuviera sucia, igual tendríamos inquietudes con los usuarios que es lo que ellos notan lo que pasa dentro del agua ya que ocurren cambios visibles. Si es controlado ya que se manejan ciertos criterios y ciertos niveles en lo cual se basan para poner el líquido que se necesite. Pues invitarlos a que vengan y a conocer las instalaciones y ser parte de lo que es nuestra familia como Centro Acuático Rosario. Sí, son costos por mensualidad, hay clases para niños, hay clases para adultos, hay clases a partir de las 6.30 de la mañana y la última es a las 8 de la noche. Introvisión. Conectando Ideas.